Y ahora en tu lengua, Argentina, un augurio de Buen Natal y Buen Ano Nuevo por 10 Italia y por los amigos de Electric Motor News. Bueno, les mando un saludo muy grande, un feliz año nuevo, feliz Navidad y bueno, que el 2017 sea un mejor año para todos y que traiga mucha felicidad. Saludos grandes a todos los italianos y bueno, nos vemos pronto. Bueno, les deseo a todos un feliz Navidad y un feliz año nuevo. Buen Ano y Buen Ano y Buen Natal, deseo Félix Rosenquist de Marrakech. Hola chicos, aquí en Marrakech, la última carrera de 2016, así que espero que ustedes tengan un gran Navidad y un feliz año nuevo a todos en Electric Motor News. Hola, soy Antonio Félix de Costa y solo para desejar un buen Natal y un buen Ano Nuevo de mi parte para toda la gente en Electric Motor News. Buen Ano Nuevo de mi parte para toda la gente en Electric Motor News. Buen Ano Nuevo de mi parte para toda la gente en Electric Motor News. Buen Ano Nuevo de mi parte para toda la gente en D.S. Italia, es un feliz Navidad y un buen Ano Nuevo de mi parte para todos. Buen Ano Nuevo de mi parte para toda la gente en Electric Motor News. Gracias.